Hola, buenas tardes. Voy a explicaros un poquito cómo se hace el ejercicio de los datos agrupados en clases de esta semana. Y ahí tenéis los datos, los intervalos con las respectivas frecuencias. De alguna manera, cuando nos dan solamente los intervalos y el número de datos que hay en cada intervalo, hemos perdido información porque no sabemos exactamente qué valores puntuales hay a cada intervalo. Eso supone una pérdida de información evidente. Así que, teniendo en cuenta esta circunstancia, todos los parámetros que podamos calcular serán simplemente estimaciones. No serán cálculos exactos como podríamos tener en una estadística con los valores desagrupados. Bueno, pues vamos a hacerlo con GeoGebra. Ahí tenéis, ya lo tengo preparado. Tenéis aquí los intervalos. Aquí las marcas de clase, que son los puntos medios de los intervalos. Como la amplitud de los intervalos es de 5 unidades, basta sumar la mitad a cada extremo izquierdo para obtener el punto medio. Estas son las frecuencias que nos vienen dadas y las frecuencias acumuladas las podemos calcular también. Tenemos 2, más estas 5 son 7, más estas 12 ya son 19, más estas 10 son 29, más esas 8 son 37 y más esas 3 son 40. Entonces, aquí, en esta columna, abajo, en la misma columna B, he puesto todos los datos en bruto. Las marcas de clase correspondientes desagrupadas. Porque para pedirle a GeoGebra que nos calcule los parámetros, ya sabéis, haciendo clic aquí en este icono, y obtener estos resultados, necesitamos tener los datos en bruto. Pues se puede hacer de otra manera, pero utilizando el paquete muy cómodo de estadística básica, no he visto yo la manera de hacerlo. Bueno, entonces, repito, estos valores de los parámetros son estimados, debido a la pérdida de información que os comentaba. Aquí tenéis el histograma, tenéis también el diagrama de caja y bigotes, y podemos ver que la media es igual a 67,25, y la desviación estándar 6,3787. No la confundáis con esta otra, porque esta otra es la desviación estándar muestral, y esta es la poblacional. Y nosotros solo estamos trabajando con la poblacional. Aquí en GeoGebra se designa con una sigma, aunque en el libro la representamos con una S. Es un poco lioso, porque aquí está justo al revés. Pero bueno, hace caso de nuestra notación, de la notación del libro y de los apuntes. Estos son los cuartiles, primer cuartil, mediana y tercer cuartil, que están representados también en el diagrama de caja y bigotes. Este tabique, la posición del tabique izquierdo representa de la caja. El primer cuartil, el tabique central, del medio, de dentro de la caja es la mediana, y el tabique de la derecha de la caja es el tercer cuartil. Valor máximo, valor mínimo. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Nada más. Si el coeficiente de variación le he llamado CV, pues lo tengo que hacer aparte, voy a borrarlo para que veáis cómo lo he hecho, porque aquí ya lo tenía todo preparado. Le pongo la etiqueta CV para designarlo, y entonces sabéis que es la razón entre la desviación estándar, que es 6,3787, y la media, y la media es 67,25. Entonces, validando esto, nos sale el valor del coeficiente de variación, que es de 0,09, o lo que es lo mismo, un 9%, si lo expresamos en tanto por ciento. No es mucho, hay poca dispersión. Bien, démonos cuenta que la ladera del histograma, del histograma, es más, menos inclinada, la ladera izquierda es menos inclinada, que la ladera derecha. Esto se corresponde con la longitud del bigote izquierdo más largo que el del bigote derecho, y estando la caja desplazada hacia la derecha. Evidentemente, no es un perfil simétrico el que estamos obteniendo para el estudio de estos datos. Bueno, pues nada, eso es todo, y hasta la próxima.